El Fildo Ecológico es un desarrollo de la Experimental de Concepción de Uruguay que ya lleva más de 20 años y la principal ventaja, el principal objetivo que se corrió con esta estrategia fue de salir de las situaciones de barro que perjudican al ambiente, a los operadores y a los animales en el concepto de bienestar animal. Entonces, la primera gran diferencia con un encierre o un engorda corral convencional es el espacio asignado a los animales. Nosotros proponemos entre 100 y 300 metros cuadrados por cabeza, que son entre 6 y 10 veces más espacio de lo que tienen las concentraciones habituales, digamos, de engorda corral. Esto no significa que vaya a reemplazar los sistemas formales, porque bien diseñados los encierres a corrales como un basurero bien diseñado y otro mal diseñado, o una empresa que produce efluentes de origen animal bien diseñada y otra mal diseñada. El tratamiento de los efluentes en los sistemas de concentraciones son necesarios y esto, la propuesta es diluir ese efecto de concentración de efluentes moviendo los animales o haciéndolos orinar y bostear en superficies mayores también, mejorando las condiciones ambientales. A veces nos olvidamos que eso es carne y es como si yo te propusiera la venta de una hamburguesa arriba de un inodoro y no en un plato, en una cervecería.